Hola, ¿suena? Sí, ¿no? Pues, hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias a Carmen Carderón por ser compañera y maestra a la vez. Y dar las gracias por... Tú eres poesía, Carmen. Gracias a Ana Rodríguez por tu amistad verdadera. Y por tu trabajo para con las poetisas siempre aprendiendo. Sigue siendo nuestra amiga Ana. Y gracias a Manuela Millán por ser una mujer entregada a la labor de fomentar los valores de la mujer. Gracias de todo corazón, Manuela. Y ahora voy a leeros mi presentación. Que lo que pretendo realmente esta tarde es que todas disfrutemos y todos de la lectura. Y de lo que cada una tenemos que transmitirnos, claro. Hoy día internacional de la poesía, y la poesía en sí es libertad de expresión, estoy especialmente contenta de estar esta tarde reunida con un grupo de personas a las que nos une el gusto con la cultura, la sensibilidad humana y, por supuesto, la poesía. Es un honor para mí ser la presentadora de este encuentro poético en el 2014, tras una trayectoria de más de 15 años del colectivo Siempre Aprendiendo. Sin olvidarnos de todas y todos los poetas que participan con nosotras cada año. Y que decir tiene, y sin caer en el sexismo, que me gustaría destacar la importancia de la mujer. No solo por estar en el mes de marzo con la igualdad, sino porque mujeres en todas las épocas hemos luchado con mucho tesón por ser una más en todos los espacios de la sociedad. Y con pena y con gloria hemos alcanzado la igualdad que disfrutamos hoy en día. Y la que esperamos que sea cada vez mejor. Asimismo, quiero resaltar que no solo hemos conseguido ser verdaderas profesionales en todos los ámbitos, sino que además, por lo que ello conlleva, somos madres y amas de casa, siempre atentas a todo lo necesario. Por último, el fin primordial de nuestro encuentro poético es dar lectura a los poemas para ser compartidos con todas y todos ustedes. Son pedacitos de nuestra alma y nuestros sentimientos, escritos para ser oídos bajo nuestro humilde deseo de aprender cada día más. Para concluir, una estrofita de cinco versos. Espero que disfrutéis esta tarde de la cultura idearia y popular. Disfrutando de vuestra cortesía, doy por presentado el recital. Damos paso a la poesía. Gracias. Gracias.